Miare ha subido una foto enseñando a los sobacos bien peludos y se ha liado parda. Bueno, también por unas declaraciones que ha hecho que... Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es Coto de Cazaprores, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo y tenemos esta fotografía de Miare así enseñando los pelos de los sobacos y por supuesto, como vivimos en un patriarcado, ha sido detenida y puesta a disposición judicial porque evidentemente esto es ilegal. O sea, si están reclamando este derecho, el derecho a llevar pelos en los sobacos, evidentemente es porque es ilegal, ¿no? Aunque creo que no, creo que está tuiteando y quejándose de lo que la gente le va diciendo. O sea, creo que en realidad no está detenida, o sea, que es algo totalmente legal y es perfecto y se puede hacer sin ningún problema, o sea, nadie te impide hacer algo así ni nadie te impide no depilarte los sobacos y demás. Vamos a comentar un montón de cositas que hay aquí, o sea, la acción en sí, qué significa y luego el texto. En el texto ha puesto algo impresionante. Es una nueva estrategia feminista que todavía no conocéis, seguramente no conozcáis y, bueno, es jugar sucio pero a unos niveles impresionantes. Ya veréis eso para el final porque es impresionante. A ver, evidentemente esto no se hace porque sí, o sea, no es que en una foto que se ha hecho se ha visto que tiene los pelos ahí puestos, no, esto se hace explícitamente enseñando así, cosa que ni siquiera yo tengo, o sea, esto no es cuestión de hombres y mujeres, es mucho más como ir por la vida sin pelos, pero bueno, si tú no quieres afeitarte, no hay ningún problema realmente por mi parte, pues tú haz lo que quieras. Lo que pasa es que esto evidentemente está hecho pues para hacerse la guay, la feminista, la antisistema, la que lucha contra una ley injusta. No, no, porque es totalmente legal, o sea, puede hacerlo realmente. Y evidentemente se hace para reactivar su cuenta de Instagram, ¿no? Porque es que he ido a mirar y cada día pierde seguidores. O sea, es una persona a la que en su momento, pues por ciertas cosas, se le empezó a seguir, ¿no? Por méritos propios totalmente. Lo que pasa que ahora, pues ya cada día, o sea, yo que sé, llega un día que alguien dice en Instagram, ay, pues si sigo a mirar, ¿qué hago? Entonces, claro, con estas fotos tú lo que haces es generar muchísima difusión, porque todo el mundo está hablando de ello, o sea, claro, miles de comentarios, y cuanto más comentarios tiene una foto de Instagram, pues a más gente llega. Esta foto ha llegado a un montón de personas, lo que pasa es que ha hecho el efecto contrario, o sea, la gente pues ha seguido diciendo, ay, pero ¿qué hago siguiendo a mi Are? Entonces, claro, ha llegado muchos más, pero entonces muchos más se han dado cuenta de que no, 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 no de esto. Entonces, en vez de, pues, 50, 80 personas dejarla de seguir cada día, 1.800 y 2.300 le han dejado de seguir cada día, madre mía. Y luego, a partir de ahí, pues ha ido siguiendo esto, esta dinámica de, claro. Entonces es eso, pues haces una estrategia para que te siga todo el mundo, pero, claro, si no interesas, la gente te ve y dice, ay, ¿qué hago aquí? Y entonces te quita. Que efectivamente ha conseguido llegar a mucha más gente, que esa era la intención, pero con un resultado no muy bueno. Vamos, que todo esto es una estrategia de marketing que además ha salido mal. Y una estrategia de, mirad qué guay soy, mirad qué rebelde, evidentemente, es que se busca eso. Por cierto, si estás viendo esto y quieres ver muchísimo más, yo te recomiendo que me sigas en Twitch, donde estoy comentando un montón de estas cosicas. A lo mejor, pues, alguien como tú me pasa un vídeo y digo, ah, pues vamos a verlo. Y lo vemos aquí y vamos comentando durante el directo. Y además, esos extractos, esos comentarios de vídeos, de artículos, de noticias, de lo que sea, los estoy resubiendo aquí en YouTube, en mi canal secundario Cosas y lo que surja. Deberías seguirme en Cosas y lo que surja, porque mola un montón. Y así, pues, tendrás un montón de vídeos para ver, o puedo poner de fondo, o lo que sea. Te dejo los dos links en la descripción y en el comentario fijado. Sígueme en Twitch para los directos y en Cosas y lo que surja aquí en YouTube para ver los fragmentos resubidos. Vente que está guay. Además de que estas cosas se usan para victimizarse. Ayer subí esta foto en Instagram, hecha por la maravillosa tal, y las respuestas no te sorprenderán. Enseñad este tuit cuando alguien os diga que el bello femenino está súper normalizado ya. O sea, es totalmente legal y tú puedes hacer lo que quieras con él. Lo que pasa es que, evidentemente, pues, sorprende a la gente. Que yo no defiendo que insultes a nadie por eso. Es que es absurdo, me parece ridículo insultar a alguien por eso. Pero, bueno, vamos a ver los comentarios que ha puesto, ¿no? Ha seleccionado unos que no le han gustado y vamos a verlos porque son curiosos. ¿Otra sufrida, empoderada y afortunada? O sea, eso, básicamente, no te está diciendo nada. Se está riendo de tu actitud, punto. ¿De pila temón? No, sinceramente, no veo por qué tiene que hacerlo. O sea, si no quiere hacerlo, no que no lo haga. Pues, qué asco. Pues, bueno, vale. Pero esto realmente, o sea, el, pues, qué asco. Yo, si digo una opinión, si pongo un tuito, si digo algo que la gente no gusta, pues, bueno, yo tengo hordas de personas diciéndome, pues, qué asco de opinión. Más ascos. Uno que dice moda. O sea, bueno, sí, es que estas apariencias estéticas y tal, evidentemente, son una moda para encajar en el movimiento progre. Para, bueno, pues que tú te lo has hecho como influencer para que mucha gente te aplauda. O sea, lo haces por eso, por moda. Luego viene mi favorito. Y pensar que un día te apoyaba. Esto me ha alucinado. O sea, ¿qué? ¿Puedes apoyarla? Nadie, o sea, no, no. Pero bueno, un follow, otro que se ha dado cuenta de, ay, si sigo a esta, ¿qué hago aquí? Bueno, y más gente criticándola. Son críticas que, bueno, críticas al nivel de soy vegana. Esto es la crítica. A ver, yo pongo un tuit. A veces que sí que pongo tuits a propósitos polémicos, evidentemente, pues para liarla porque me parece muy divertido esto. Me río muchísimo yo de los insultos. Lo que pasa es que los insultos que recibo yo no tienen absolutamente nada que ver con esto. O sea, a mí me desean, pero, pero, pero constantemente y que lo van a hacer ellos. Pero es algo, vamos, no tenéis más que ir a mi Twitter. Mirar ahí cualquier, pues, prácticamente todos. Mirar en tuits citados. Y, bueno, podéis hinchar a ver cositas que nada tienen que ver con esto. O sea, es que lo mío es otro nivel. Y no ando lloriqueando, me hace gracia. O a veces lo que hago es mirar, mirar el comportamiento que tienen los tolerantes, ¿no? O sea, lo uso como contraste, fijaos. Pero, no sé, esto de aquí, de victimización de, ay, Dios mío, mirad, mirad qué me dice. Sí, claro, es que eres un personaje público que hace algo que sabes que, pues, sorprende. No sé, o sea. O sea, y bueno, eso está victimizando por Twitter. Y luego en los comentarios, madre mía. Que a ver, en mi opinión, si queréis llevar pelos, llévalos. Yo, yo recomiendo, o sea, sinceramente, yo os recomiendo esto. Esto es muchísimo más cómodo, mucho más limpio. Sí, es mucho más limpio. Yo cuando empecé a afeitarme los sobacos, por las mañanas trabajaba, por las tardes estudiaba. Luego me iba al gimnasio, o sea, estaba desde las 7 de la mañana que me levantaba hasta las 11 de la noche. Estaba dándole caña. Y, claro, llegaba un momento que era ofensivo. O sea, llegaba algo, llegaba algo que me molestaba hasta mí. O sea, era, era, madre mía. Y entonces, claro, yo quite eso. Y mucho mejor, la verdad. Y, sinceramente, el olor, yo creo que determina algo sobre, pues, la sustancia que puede haber allí. Así que yo creo que es mejor quitárselo. Dices, ¿qué las cuchillas? ¿Qué tal? Bueno, oye, pues pasas una máquina de estas eléctricas que haces y lo cortas, ran, y ya está. No, no, eso no daña la piel, ni hace microheridas, ni nada. Pero aquí llegamos a lo fuerte, lo que os he prometido. Aquí pone unos comentarios, que, bueno, empieza a flojo, ¿no? Al niño que en el cole me dijo que el incipiente bello de mis piernas le da asco. Tiene todo el derecho del mundo. O sea, puede no gustarle. O sea, su gusto personal, oye, pues si no le gusta, no le gusta. No puedes obligar a la gente que le guste una determinada cosa. Madre mía, siempre imponiendo estos. Luego nos saltamos del del medio. A la señora en la playa que se puso a cuchichear con desprecio cuando me vio las de estos. Bueno, pues no he venido a gustar, he venido a ganar. ¿Ganar qué? No sé. ¿Ganar polémica? No, no lo sé. Pero bueno, tiene también libertad de expresión esa señora. Y tiene todo el derecho del mundo a criticar lo que sea. Y ella también tiene derecho de todo esto a quejarse. Lo que pasa es que aquí vemos una cosa muy alucinante. Es una táctica que usan las feministas para justificar el no depilarse. Una cosa muy turbia. Al novio que me pidió que me depilara entera porque así me veía más inocente. Más inocente. Al novio que me pidió, ¿sabes? O sea, mi Ares diciendo... Es exnovio, ¿no? O sea, para nada, para nada está haciendo referencia a Dalas. ¡Qué asco que das! ¡Uf! Lo está haciendo entender Dalas. Es que en ningún momento, para nada, Miare ha podido pensar que... Uy, igual la gente piensa en Dalas con esto. Voy a hacer algo así como que disimuladamente da a entender algo sobre Dalas para que me hagan casito y ganar suscriptores y ganar ahí audiencias. Para nada. O sea, para nada está usando la carta de la victimización con Dalas. Es mentira eso. Pero es que hay una cosa mucho más grave que eso. Lo demás inocente. Esto me lo llevo encontrando desde hace mucho y es muy habitual. Una nueva estrategia que están usando las feministas es decir eso, ¿no? Que la gente quiere esa depilación por el tema de más inocente. Porque quién no tiene... O sea, ¿qué mujeres no tienen pelo? Pues las que tienen determinada edad. Entonces, están constantemente intentando relacionar que quien quiere mujeres depiladas es porque en el fondo quiere esa edad a la que no hay pelo. Es constante esto. Por eso lo de más inocente como... Uy, eso no, no, ufff. Entonces, en vez de no depilarse, lo que están haciendo es intentar criminalizar a todos los hombres que les gusta eso. Diciendo, ah, es que tú lo que quieres es que yo parezca eso. Porque tú en el fondo pues no estás bien. No estás bien y claro, por eso me pides que me depile. Eso es una táctica increíblemente usada. De verdad. A montones lo veo por Twitter o feministas que lo dicen o tal. Porque dicen, las mujeres tienen pelo. Si tú buscas una sin pelo, en realidad lo que buscas es... Os lo prometo. Y aquí vemos el ejemplo claro de una feminista que está usando esto. Porque sí, porque el juego limpio no les gusta demasiado. O sea, les gusta meter ahí... Madre mía. En definitiva, dos cosas. Primera, si no te quieres afeitar, depilar ni nada, haz lo que quieras. Segunda, si eres un personaje que le siguen cientos de miles de personas o pretendes que te siga mucha gente por internet, asume que hagas lo que hagas, vas a recibir críticas. Tanto si te depilas como si no. O sea, no importa lo que hagas. Es que respira de una manera muy normal. Vamos a criticarle. Asúmelo. Pero bueno, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colaboran en Patreon, colaboran en Paypal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, comparte, habla de Stone King, conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, puedes suscribirte aquí. Que no estaría mal que así acaricias a Moguri. O si no, ver más vídeos aquí o es de comenzar uno y luego... Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta. Aunque es más cómodo depilarse o afeitarse.